El mundo helenístico, el mundo de los diádocos, estaba lleno de oportunidades para aventureros o para monarcas ambiciosos. Era un periodo de grandes guerras, de constantes disputas, y por ese motivo había muchas chances para lucirse en el campo de batalla y ganar fama, algo muy importante para los antiguos griegos, sobre todo en el periodo helenístico. Tantas oportunidades había en el periodo helenístico que un rey de un reino perdido del oeste del mundo griego había logrado hacerse con un gran territorio y había llegado a competir con los mismos diádocos. Estamos hablando de Pirro, el protagonista de este bloque del podcast. Pirro había aprovechado las constantes disputas entre los sucesores de Alejandro y se había ido haciendo un lugar. De repente Pirro se había encontrado compitiendo de igual a igual con los diádocos y tal vez había empezado a considerarse él mismo también un diádoco. Era sin dudas un monarca helenístico, pero lo que no se había dado cuenta Pirro es que la diferencia entre un diádoco y un mero rey que había surgido en este periodo no solo estaba en la relación directa de los diádocos con el gran conquistador Alejandro Magno, sino también estaba en la cantidad de poder que manejaban los diádocos. Pirro termina entendiendo de muy mala manera que no hay verdadero espacio para competir en lo que había sido el imperio de Alejandro. Y después de años de guerras en los cuales había expandido su reino el Piro, termina quedándose con lo mismo que tenía cuando empezó. Sin embargo, Pirro ya le había agarrado el gustito a esto de ser un monarca helenístico y tenía reales ansias de expandir su reino, de dejar un gran legado. El problema es que no sabía por dónde expandirse. Al este limitaba con los reinos de los diádocos, al norte limitaba con los ilirios y al oeste, al oeste limitaba con el mar. Parecía que no había a dónde ir, pero un momento, al otro lado del mar, también había tierras. Tierras donde también habitaban griegos y habitaban muchos otros pueblos. Tal vez sí había oportunidades para emular a Alejandro, pero no viajando hacia el este como él, sino viajando hacia el oeste, a un lugar donde el helenismo todavía no había llegado. El tema es que necesitaba una excusa para poder ir. Y para suerte de Pirro, esta excusa llegó en forma de petición de ayuda. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. En el año 284 a.C., Pirro es expulsado de Macedonia por Lysímaco. Pirro había perdido todos los territorios que le había conquistado a los otros estados griegos. Y entonces, después de años de guerra, Pirro se da cuenta de que en ese momento no tiene para dónde ir. No tiene nada que hacer. Y entonces, se dedica a gobernar. Sin embargo, Pirro no había dejado de lado su sueño, su ansia de conquista. Y ya que ir hacia el este parecía algo imposible porque tenía que enfrentarse a los diádocos, parecía que la mejor opción era ir al oeste, más allá del mar, a la tierra de Italia. La península itálica en ese momento todavía estaba compuesta por varios pueblos y varias potencias regionales que luchaban entre sí por la supremacía. Para la época de Pirro, había una potencia que estaba empezando a destacar, la República Romana, que se había estado expandiendo primero por su zona original, el Lazio, y después por todo el centro de la península itálica. Roma le había agarrado rápidamente el gusto a la conquista y pretendía seguir expandiendo su territorio. Y para esto habían decidido enfocar sus esfuerzos de conquista hacia el sur de Italia, hacia la Magna Grecia, donde obviamente vivían los griegos. En este momento, la República Romana todavía no era la gran potencia militar que todos conocemos, así que tenía que elegir sus guerras con cuidado. Y además necesitaba algún tipo de excusa para la expansión. Digamos que, lo mismo que le pasaba a Pirro, los estados chicos jugaban con otras reglas diferentes a las que tenían los estados grandes. La cuestión es que a los romanos se les presenta esta oportunidad en el año 282 a.C., cuando la ciudad de Turios, una ciudad de la Magna Grecia, pide ayuda a Roma contra los lucanos, los habitantes de la Lucania, que es la actual basilicata en Italia. Roma acepta la petición de ayuda y envía un ejército junto a una flota hacia la ciudad de Turios. La intervención romana es muy exitosa y la ciudad de Turios es, entre comillas, salvada. Y digo entre comillas porque los romanos, ya que estaban, asignan una guarnición permanente a la ciudad, lo que básicamente significa que la habían ocupado. De esta manera, Roma había empezado su expansión en la Magna Grecia. El problema con esto es que choca de lleno con los intereses de la ciudad más importante de esta región, Tarento, una colonia espartana que se había transformado en la gran potencia de los griegos del sur de Italia. Tarento y Roma habían firmado un pacto hacia años en el cual se habían dividido las áreas de influencia dentro de la península itálica, y una de las promesas que había hecho Roma es que nunca iba a enviar tropas al Golfo de Tarento, donde obviamente quedaba Tarento y también quedaba Turios. Así que cuando los tarentinos ven llegar a la flota romana al Golfo de Tarento, entienden que la república violó el pacto que tenía con su ciudad y deciden atacar a la flota romana, hundiendo cuatro buques y capturando uno más. Los romanos, al enterarse del ataque sobre su flota, deciden enviar a un embajador a Tarento para exigir una compensación. Se inician las negociaciones, pero al final terminan cayendo. ¿Por qué? Porque parece que el dignatario romano no podía hablar bien griego y no conocía a la perfección las costumbres de Grecia, y esto cae mal a los tarentinos. Y entonces Roma, que era, y dicho bien en criollo, una ciudad de muy pocas pulgas, y encima tenía muchas ganas de expandirse por la Magna Grecia, decide declarar la guerra. Los tarentinos sabían que no podían competir con Roma, y entienden que era necesario pedir ayuda. El tema era a quién, porque para el norte limitaban con algunos pueblos itálicos y después con la República Romana. Para el suroeste, más allá de la Magna Grecia, se encontraba Cartago, otra potencia emergente, que no era precisamente amiga de los griegos italianos. Y para el este se encontraba el mar. El tema es que más allá del mar, se encontraba el mundo helénico, el mundo de los diádocos. Tal vez algún monarca helenístico pudiese cruzar el mar jónico y pudiese ir en ayuda de los griegos de Italia. El tema es que los diádocos estaban muy ocupados compitiendo entre sí, pero había un monarca helenístico que no estaba ocupado, que de hecho había pasado varios años encerrado en su reino, y que tal vez estuviese listo para una nueva aventura. Y es así que los tarentinos se contactan con Pirro, a quien la petición de ayuda le viene como anillo al dedo, y acepta sin dudar, y se pone a hacer preparativos para cruzar el mar. En el año 281 a.C., ni bien recibe la noticia de que Tarento necesitaba ayuda, Pirro empieza a planear la expedición. Y para esto no solo recluta a un ejército, sino que también pide apoyo a los reinos helenísticos. Los reinos de los sucesores ven de muy buen grado que Pirro se vaya a hacer una expedición a Italia y que se mantenga alejado durante quién sabe cuánto tiempo, así que proveen a Pirro de tropas y también de barcos. De esta manera y ya con todo preparado, Pirro viaja hacia Italia en el año 280 a.C. Lleva 20.000 soldados de infantería, 3.000 jinetes, 2.000 soldados de infantería ligera y 20 elefantes. Cuando los romanos se enteran del viaje de Pirro, deciden enviar un ejército hacia el sur para interceptarlo al mando del cónsul, Publio Valerio Levino, con la expresa misión de hacer que Pirro vuelva a embarcar y se vuelva para su reino. Los dos ejércitos se encuentran cerca de la ciudad de Heraclea, cerca de la actual ciudad de Policoro en la Basilicata. Cuando los romanos ven los elefantes de Pirro, un animal que no conocían, los bautizan como bueyes lucanos. Cuando Pirro divisa a las fuerzas romanas, decide asumir una posición defensiva cerca del río Siris. Pirro no tenía ningún apuro por entablar batalla porque estaba esperando refuerzos. Los pueblos del lugar, lucanos y samnitas, habían prometido el envío de unas fuerzas para Pirro, pero se habían demorado, así que Pirro tenía que esperar un poco. De todas maneras, por las dudas, envía un emisario al cónsul de vino para decirle que estaba dispuesto a mediar en la disputa entre Roma y Tarento. El cónsul romano rechaza obviamente la propuesta y decide establecer su campamento del otro lado del río Siris. Al otro día, los romanos inician las maniobras temprano y hacen cruzar el río a su caballería. Pirro responde enviando a su propia caballería a atacar a los jinetes romanos. En este choque de caballería, un auxiliar romano llamado Oblaco Bolsinio consigue identificar a Pirro porque tenía obviamente el armamento propio de un rey y entonces lo encara y consigue derribarlo del caballo. Oblaco se disponía a rematar a Pirro, pero en ese momento es asesinado por la guardia personal del rey de Pirro. Pirro había aprendido una muy valiosa lección y entonces habla con un oficial suyo llamado Megacles y decide intercambiar armamento para no ser identificado. Mientras esto pasaba, la infantería romana cruza el río Siris y la infantería de Pirota sale al choque. Los romanos, aprovechando que su formación era mucho más móvil que la falange, realizan una serie de ataques contra la infantería de Pirro y en uno de estos ataques, Megacles, vestido como Pirro, es asesinado. Pirro rápidamente corre el rumor en el ejército de Pirro que Pirro había sido asesinado, lo que termina desmoralizando a las tropas y esto fuerza a Pirro a tener que presentarse frente a la línea de batalla para demostrar que no había muerto. El ejército de Pirro recobra su moral y entonces el combate vuelve a ganar intensidad y en este momento Pirro decide hacer una carga con sus elefantes. Los romanos, que no habían visto nunca de cerca un elefante, entran en pánico y entonces Pirro decide hacer un ataque final con su caballería por el flanco y la batalla queda decidida. Gran parte de los romanos huyen, otra parte son hechos prisioneros y el ejército de Pirro entra al campamento enemigo. Pirro había conseguido la victoria en la batalla de la Clea y habían muerto casi el doble de romanos que de griegos. Sin embargo, para Pirro cada baja era muy significativa porque se encontraba lejos de su reino, por lo cual no podía simplemente reclutar más soldados. Y entonces a Pirro se le ocurre una idea. Tenía muchos romanos a disposición, los había tomado prisioneros y tal vez ellos también querían unirse a su causa. Les ofrece a los romanos capturados pasar a integrar su ejército y los romanos dicen no gracias. De todas maneras, y aunque sea por ahora, esto no va a ser un problema porque después de la victoria en Heraclea llegan al ejército de Pirro los aliados de los amnitas y de los lucanos. Además, viendo que los romanos podían ser derrotados, varias ciudades italianas deciden pasarse a la causa de Pirro. De repente, el rey de Pirro se encontraba en una posición de fuerza y entonces decide que es momento de negociar. Pirro envía una propuesta de paz al senado romano mediante Cineas, su amigo y un gran orador. Cineas informa al senado romano que Pirro, a cambio de la paz, pedía que los romanos reconocieran la independencia de los pueblos itálicos, pedía que restauraran las tierras conquistadas a los amnitas, lucanos, apulios y brucios, y también pedía que Roma firmara la paz no solo con el Pirro, sino también con Tarento. A cambio, Pirro se comprometía a liberar a todos los prisioneros romanos. El senado romano debate qué hacer, Pirro estaba genuinamente en una posición de fuerza, y como les comentaba antes, Roma no era todavía la gran superpotencia del mundo antiguo, entonces tenía que elegir sus batallas con cuidado. Varios senadores se inclinan por firmar la paz con Pirro, sin embargo, al final, instados por Apio Claudio, que era el censor, deciden rechazar la oferta y expulsan a Cineas. Pirro entonces empieza a dirigirse hacia el norte. Primero llega a Capua, ciudad que intenta y no puede tomar, y entonces decide dirigirse directamente hasta Roma. Pirro estaba esperando que al ver su ejército marchar hacia Roma, muchos locales se uniesen a su causa, pero esto al final no termina pasando, y estando a más o menos 30 kilómetros de Roma, se entera de que los romanos habían logrado juntar dos ejércitos, y ahora los superaban en número. Pirro sabía que seguir avanzando era una muy mala idea, y entonces pega media vuelta y se dirige hacia el sur para pasar el invierno en Tarento. A esa ciudad, los romanos envían una embajada con el fin de negociar la devolución de los prisioneros. Pirro trata muy bien a la delegación romana porque consideraba a los romanos como un pueblo muy honorable, y como muestra de buena voluntad, permite a los prisioneros volver a Roma para celebrar la Saturnalia, con la condición de que, por su honor, iban a volver con Pirro, después de que terminasen las festividades. De esta manera, los prisioneros romanos terminan viajando a Roma para pasar la Saturnalia, y es el propio senado romano el que se hace cargo de que los prisioneros vuelvan a Pirro, diciendo que todo aquel que no vuelva va a ser ejecutado. Después de que pasa el invierno, y ya se inicia el año 279 a.C., los romanos envían un ejército y se encuentran con Pirro en la ciudad de Ásculo. Los romanos habían enviado un ejército del mismo tamaño que el ejército de Pirro, pero contaban con más infantería, y los epilotas contaban con más caballería. Los ejércitos forman a la manera tradicional, es decir, con la infantería en el centro, y la caballería en los flancos, y se disponen al combate. Pirro había puesto a los soldados macedonios a la derecha de su centro, y cuando las dos líneas chocan, la infantería macedonia va a sacar rápidamente ventaja sobre los romanos. Sin embargo, tanto la infantería de Pirota como la infantería de los griegos de la Magna Grecia retroceden ante el avance romano, y esto fuerza a Pirro a tener que reaccionar. Tiene que enviar a parte de su caballería a llenar el hueco que había dejado el retroceso de su infantería. Pero para este momento era demasiado tarde. Parte de los auxiliares romanos ya habían cruzado la línea del ejército de Pirro, y se dirigían directamente a sacar el campamento de Pirro. Pirro envía a parte de su caballería y a sus elefantes a frenar el ataque contra su campamento, y una vez que lo consigue, envía a esta misma fuerza contra la infantería romana. Los romanos abandonan su posición y se refugian en una colina boscosa, y si bien los soldados de Pirro intentan hacerlos salir, no lo consiguen, y el día termina sin una victoria para ninguno de los dos bandos. Al día siguiente los combates se reanudan y la infantería romana choca contra la infantería de Pirota, y Pirro, como en Heraclea, ordena una carga de elefantes. Es en este momento que los romanos revelan un armamento en el que habían estado trabajando justamente para enfrentarse contra los elefantes. Pero al final este armamento no es efectivo, porque Pirro junto a sus elefantes había dejado a su infantería ligera, y esta infantería ligera consigue contrarrestar el armamento anti-elefantes de los romanos. Después de esto, y al igual que en Heraclea, Pirro completa la batalla con una carga contra el flanco de la infantería romana, que vuelve a darle la victoria. En la batalla de Asculo, los romanos pierden aproximadamente 6.000 soldados, y Pirro pierde más o menos 3.500. Es después de esta batalla que Pirro pronuncia posiblemente su frase más conocida. Otra victoria como esta, y voy a estar acabado. Dando origen a la expresión victoria pírrica. Después de esta victoria, Pirro empieza a entender que ganar una guerra contra Roma va a ser algo muy complicado. Los romanos no solo habían demostrado una enorme voluntad para seguir luchando, sino que también habían demostrado una enorme capacidad de innovación. En muy poco tiempo habían creado armas para enfrentarse a los elefantes de Pirro. Y es verdad, estas armas no habían dado resultado en la batalla de Asculo, pero esto no era lo importante, sino el hecho de que hubiesen sido creadas. Poco tiempo después de la victoria de Pirro en Asculo, se presenta ante el rey de Pirro una embajada de la ciudad de Siracusa, solicitándole que interviniese en la ciudad. Pirro, teniendo en cuenta lo difíciles que habían sido las dos victorias contra Roma, decide aceptar, pero antes decide negociar una tregua. Parece ser que el médico personal de Pirro había desertado y había ido ante el senado romano ofreciéndoles envenenar al rey de Pirro. Y los senadores habían rechazado la oferta, diciendo que preferían ganar la guerra de manera honorable. Pirro se entera de esto y decide enviar una vez más a Cineas ante el senado romano, ofreciéndole a Roma todos los prisioneros que tenía bajo su control. Y entonces, Roma acepta una tregua. De esta manera, Pirro ahora tenía vía libre y podía cruzar a Sicilia para dar comienzo a una nueva campaña. Pero eso es tema para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de dar un like y no se olviden de compartirlo. Y si no están suscritos al canal, les pido que consideren hacerlo. Por otro lado, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario o simplemente quieren participar, pueden dejar un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja de barbarroja.gmail.com Por último, si tienen ganas de apoyar al canal, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar la barbarroja de barbarroja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tienes algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.gmail.com Hasta la próxima.